¡Maestro Kenwi! ¡Maestro Kenwi! ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Charles Lee, señor. Encantado. Se me ha encargado que le muestre la ciudad y lo ayude a instalarse. Oh, no se moleste. Me encargaré de que lleven su equipaje a la posada. ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabella? El mismo, señor. Estás a las órdenes de Edward Braddock, ¿verdad? Sí. Pero no he llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega, pensaba que... Sí. Venga, dilo. Perdóneme, señor. Esperaba... esperaba poder estudiar con usted. Si voy a servir a la orden, no se me ocurre ningún mentor mejor que usted. Eres muy amable, pero creo que me sobreestimas. Imposible, señor. ¡Ladrón! Por aquí. ¡Paren al ladrón! Boston es una ciudad animada. Hay todo tipo de cosas que ver y hacer. Una vez que se establezca, tómese su tiempo para recorrer las calles. ¿Quién sabe qué oportunidades podría descubrir? Un momento. Tengo que recoger unas cosas antes de empezar. Conseguiré unos caballos para cuando vuelva. Ha sido declarado inseguro. Y debería ir a... Oiga, dos la unidad o diez el lote. Nunca he vendido pescado como ese. Se ha empinado el color. Malditos rateros, esta condenada ciudad me va a matar. ¿Pareces agitado, amigo? Eso es porque lo estoy. Bastante he hecho. ¿Qué ha pasado? Me han robado. Un ladrón y un cómplice. Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío, me temo que ya no sirve. ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera. Es un almanaque. El primero que escribí. Benjamin Franklin. Encantado. Nathan Kingway. Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud. Pararte a ayudar a un viejo patán como yo. No... no pretendo avasallarte, pero pareces un hombre de acción. Si consigues encontrar las páginas perdidas, te recompensaré. No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada. Si tienes tiempo, estupendo. Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado. Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo, me encontrarás dentro de esa tienda de ahí. Vaya. Esto ha sido interesante. ¿Mainher le gustaría? ¿Mainher le gustaría? La guardia no tiene paciencia con las armas. Roberts, me gustaría recordar a los más jóvenes que no jueguen cerca de las fábricas. Vamos a la taberna Green Dragon. Los propietarios son... excéntricos, pero las habitaciones son espaciosas y discretas. ¿Te han dicho qué asunto me trae hasta Boston? No, el maestro Birch dijo que solo debo saber lo que usted me diga. Me envió una lista de nombres y me pidió que los localizara para usted. ¿Y has tenido suerte con el encargo? Sí. William Johnson nos espera en el Green Dragon. ¿Cuánto lo conoces? No mucho, pero vio la señal de la orden y no dudó en acudir. Demuestra tu lealtad a la causa y también conocerás nuestros planes. Nada me gustaría más, señor. ¡No dejen pasar la oportunidad de encontrar una de estas pelejas! ¡No! Los clientes del Club Green Dragon... ¡Si lo que buscan es para mirar a los niños, por favor! ¡No! 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 ¡Embustero! ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no venimos en buen momento. ¡Oh! No sean bobos, queridos. Pasen y siéntense. ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? ¿O quizá buscan alojamiento? Tenemos habitaciones reservadas. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Los señores Lee y Kenway, ¿verdad? Mandaré que suban su equipaje. ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad. Señor, William Johnson. Es un placer. Impetuoso, pero es buen chico. Tengo entendido que piensa organizar una expedición. Hay un emplazamiento de los precursores en esta zona. Necesito su conocimiento del lugar para encontrarlo. Por desgracia, me han robado mi investigación. Sin ella, no le serviré de nada. La recuperaremos. ¿Alguna pista? Mi socio, Thomas Hickey, ha realizado algunas pesquisas. Es muy ducho, aflojando lenguas. Bien, dígame dónde encontrarlo. Intentaré no acelerar las cosas. Se rumorea que unos bandidos se han afincado en un recinto al suroeste de aquí. Lo más probable es que esté allí. ¿Charles? Señor. ¿Debemos irnos ya? Desde luego. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y tus contactos no mencionaron nada de los precursores? ¿Templos ocultos? ¿Construcciones antiguas? Sí y no. Quiero decir que tienen un buen número de lugares sagrados. Túmulos funerarios, claros en el bosque, cavernas secretas, pero ninguno como el que usted describe. Nada de metales raros ni brillos extraños. Hmm... Está bien escondido. Incluso para ellos parece. Pero anímese, amigo. Encontrará el tesoro de los precursores. Se lo prometo. ¡Brindemos por el éxito! Que sea pronto. ¡Gracias! 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 ¿Tomas Hickey? ¿Quién lo pregunta? Nathan Kenway. ¿Debería significar algo para mí? Más respeto, muchacho. Calma, Charles. Nos envía William Johnson con la esperanza de que abreviemos tu búsqueda. Aquí ya no hay nada que abreviar. Ni maldita la falta que me hacía un inglés pedante. He encontrado a los ladrones. ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pensando en cómo me voy a enfrentar a ellos. Tengo una idea. Oigámosla. Mataré al vigilante y me situaré detrás de los guardias. Os acercaréis de frente. Cuando yo abra fuego, vosotros cargáis. La sorpresa estará de nuestro lado. La mitad habrá caído sin enterarse de nada. Poneos en posición, pero esperad a que efectúe el primer disparo. ¡Marchaos! ¡Si no queréis que me enfaden! ¡Marchaos! ¡Si no queréis que me enfaden! ¡Marchaos! El pichón está a tiro. Blanco claro. Me cobraré tu vida. La sorpresa ha durado. ¡Refuerzos! Intenta dar un asesinato. Retroceded. Atrás. Dentro estaremos seguros. ¿Ahora qué? Podemos volar la puerta con eso. ¡Adelante! ¡Dispare! ¡Que sigan espectáculos! No estaban tan seguros dentro, después de todo. ¡Soltad las armas! Y quizá os salvéis. Iba a deciros lo mismo. No tenemos nada contra vosotros. Solo quiero devolver este cofre. Eso no pertenece al señor Johnson. No pienso repetirlo. Haces bien. Los de tu calaña no soléis robar libros y mapas. ¿Para quién trabajáis? No tratamos con nadie. Solo a base de cartas y mensajes. Pero siempre pagan y nosotros cumplimos. Bien. Eso se ha acabado. Diles a tus jefes que lo he ordenado yo. ¿Y quién digo que eres? No lo digas. Lo sabrán. ¿Qué? 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 Un momento. Estos ganapanes tienen los bolsillos llenos. ¿Estás loco? Por si lo has olvidado, tenemos otros asuntos entre manos. ¿Por qué siempre me estropeas en toda la vida? ¡Maldición! Siempre me siguen. ¡Ahora ya! ¡Maldición! ¡Suscríbete! 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 Parece que ese era el último Ahora dígame qué necesita ¿Le resultan familiares los grabados de este amuleto? ¿Ha visto algo parecido en alguna tribu? Parece de origen Kanyenkeaka ¿Podrías señalarme el lugar? He de saber de dónde procede Quizá haya algo en mi investigación Veré qué puedo hacer ¿Tomas? ¿Eh? Tranquílate una habitación Y date un baño Creo que estaremos aquí un rato No deberíamos tardar mucho Se lo haré saber en cuanto tenga algo ¿Alguna novedad? Solo chismes Nada concreto por ahora Sé que está esperando oír algo fuera de lo común Sobre espíritus del pasado Templos y cosas de esas Pero por el momento Mis muchachos no se han enterado de nada ¿Ningún artefacto o baratija que circule por ese... Mercado negro? Nada nuevo Un par de armas usadas Alguna joya robada a alguien que aún vivía Pero me dijo que le interesaban los rumores Sobre brillos, zumbidos y cosas raras, ¿no? Y de eso no he oído nada Sigue buscando Sí, lo haré Me ha prestado un gran servicio, señor Y pretendo saldar mi deuda Con creces, si eso le place Gracias, Thomas Me basta con tener dónde dormir y algo que comer No se preocupe Pronto le encontraré algo Buenas noches Encantador Tranquilo, Charles Le cogerás cariño ¡Eh! ¡Catherine, bola de sebo! ¡Ven aquí! ¡Que quiero beber algo! ¿Cómo va la búsqueda? Ni mapas ni cifras han sido de ayuda ¿Y sus contactos locales? Tendremos que ganarnos su confianza para que nos cuenten lo que saben Creo que se me ocurre cómo podemos conseguirlo Sé de un tipo que esclaviza a los nativos Rescátelos y no serán leales ¿Sabe dónde están? Me temo que no Benchart lo sabrá Es uno de esos hombres para todo También está en su lista Y yo que dudaba de a quién tendría que pedir ayuda Bien hecho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!